responsable de este feminicidio. Ya se ordenó por medio de un decreto gubernamental la cantidad de un millón de pesos como recompensa a quien otorgue información sobre el paradero de esta persona como presunto responsable. Estas son las primeras palabras de Mayra Torres después de que se ha girado esta recompensa. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, pues ya se giró la ficha, ya se giró esa orden de recompensa para que ya lo busquen, ya haya una recompensa para que lo entregue, que tenga datos exactos del paradero de esta persona y para que sea enjuiciado y encarcelado. ¿Quién le confirma de que ya está esta recompensa? Ahorita habló con quien platicó. Sí, ya con las autoridades correspondientes, fueron los que me dijeron que ya está ese boletín. Ya nada más estamos también en espera de que llegue el boletín, el oficial, el que van a mandar, creo que de Victoria, que se va a pegar en muros y en todo eso para ya mostrarlo también. ¿Qué habló ahorita? ¿Con qué representante aquí de la Fiscalía entabló alguna comunicación? Bueno, con la licenciada Romeli, que es la que ella es la que está dando, la que dio la información, ¿verdad? Ya está, ya cumplió la Fiscalía, ¿verdad? Con el boletín. ¿Qué fue lo que le comentó? ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, pues que ya había llegado, ya habían aceptado el boletín con un millón de pesos. ¿Valió la pena el gran esfuerzo que realizó esta protesta que hizo en el Puente de los Tomates? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pues este, se hizo, ¿verdad? Para que pusiera atención en la carpeta de mi hija, y pues sí, ya aquí tenemos la carpeta, ya se giró este, ya se giró el boletín con recompensa, y pues este, y ahorita ya la finalidad pues es este, encarcelarlo, encontrarlo y encarcelarlo y encuiciarlo, y darle la pena máxima. ¿Qué le dijeron de la otra persona, del presunto también, eh, cómplice de este feminicidio? Ok, bueno, se está trabajando en todo eso, eso sí se está trabajando, se está trabajando rápido. ¿No se ha girado la orden de aprehensión contra él? Este, eh, eso todavía, yo más adelante les voy a estar diciendo sobre eso. Ok. Sus palabras a la ciudadanía, sus palabras a los matamorenses, a todas las personas que, que la estuvieron apoyando, les estuvieron llevando un vaso de agua, les estuvieron llevando alimentos al puente, a través de las redes sociales compartiendo, ¿cuáles son sus palabras para ellos? Bueno, les doy las gracias, ¿verdad? Gracias a todos, a toda la ciudadanía, que se solidarizó con nosotros, con los papás de Leslie, con la mamá de Leslie. Les doy las gracias, Dios los bendiga a todos. Y ahorita, pues, que me ayuden compartiendo, que me ayuden compartiendo, para que lleguemos a esa finalidad, a que sea, encarcelarlos, enjuiciarlos, y darles la pena máxima, porque, este, no nada más fue la vida de mi hija, también es la vida de mi nieto. Son dos días, siempre lo he dicho, este, desde que un corazón empieza a latir, es una vida. Nadie vive derecho a rematar. Bueno, ahora, esperar que también la ciudadanía, apoye para la búsqueda, porque ya no solamente esto, es de las autoridades, sino que también, la ciudadanía puede llamar, para decir dónde está esta persona. Sí, sí, ya, ahorita ya, hay teléfonos y todo, para que, para quien lo haya visto, en algún dato, pero que sea exacto, para la localización de esta persona, este, lo aporten ahí a la fiscalía. Entonces, muchas gracias, amigos de Enlace MX, que están viendo esta transmisión. Vamos a seguir de cerca, este caso, todavía falta, todavía falta, así que, compartan las imágenes, que están circulando, ya los medios de comunicación, ahí están las imágenes de esta persona, más tarde se va a emitir la ficha, de este joven. Él también nos comentó, algo muy importante, de que también Estados Unidos, se va a enviar esta ficha. ¿Qué le hicieron? Eso, eso es lo que, es lo que también se está viendo, esperemos que, esperemos que sí, eso es lo que se está checando, y ya se le dirá. Por lo pronto, el boletín ya está, para que ya lo empiecen a compartir, y a este, más adelantito, pues vamos a dar el oficial, que van a mandar ya de fiscal. Ok, muchas gracias. Y gracias. Sí.